Aquí sigue mi cantar, como gallo al madrugar, el quinto sol se nos va, pero el sexto viene ya. El cantor, el cantor no tiene prisa de ganar, de ganarse el pan con risa, porque sabe que al final su cantar mejor reirá. No se dispara la moda, ni se alquila por la fama, canta porque si se calla, ¿de qué sirven las palabras? Cierto no se les figura, que no llega a gran altura, al son de su contrabajo oirán como sube el bajo. Y aunque ahora con su guitarra, no puede romper la garra, que destruye la ascensión, de lo justo y la razón. Es cantor que no se vende, para disimulos locos, y al cantar bien que comprende, lo que ahora comprenden pocos. Se subió, se subió a la cima altiva del mazmón, del mazmonte de su tierra. Y allí la rima encontró, entre árbol le das en flor, azonante o consonante, se va asomando el poema. Y aunque parezca distante, se murmura ya muy cerca. Viene su voz por los vientos, aclarando las murallas, y los nuevos pensamientos triunfarán sobre las vallas. Trabajando voluntades, brotarán las equidades, y este canto que hoy no gana, sí que ganará mañana. Ganarán las alegrías, deber crecer armonías, donde antes había patrañas, habrá caudales de hazañas. El cantor, el cantor, no tiene prisa de ganar, de ganarse el pan con risa, porque sabe que al final su cantar mejor reirá. Porque sabe que al final su cantar mejor reirá.